Hola a todos, hoy os voy a presentar Shakespeare B2, el primer mezclador con la base y la tapa redonda, como podéis observar. Esto hace que no se queden polvos pegados en las esquinas porque no hay esquinas. Tampoco es necesario utilizar ningún accesorio de mezcla como bolas o mallas porque la forma de cápsula hace la mezcla por sí misma. La boquilla, como podéis observar, es deslizante y es muy fácil de limpiar, solo tenéis que deslizar hacia atrás y quitarla. Lo limpiáis y la volvéis a poner. Esto de aquí es una especie de anillo para que podáis colgar las llaves o lo que queráis. Aquí tenemos un compartimento donde podéis almacenar 80 gramos de polvo, más o menos unas 4 cucharadas. Y esto es un almacenamiento rotatorio con puerta deslizante para poder almacenar las pastillas como vitaminas, suplementos o lo que queráis también. Para limpiarlo tenéis que buscar el agujero, lo quitáis y lo volvéis suponer. Y esto es el nuevo mezclador Ships Hue B2.